La realidad vinculada al coronavirus está cambiando también en la región de Río Cuarto. Ayer la ciudad de Vicuña, Maquena, informó en primeras horas de la tarde el caso de una persona ya fallecida que post-mortem había recibido su familia el resultado positivo para coronavirus. Pero en las últimas horas de la jornada la municipalidad además dio cuenta de otros dos casos de coronavirus. Estos tres casos en total ninguno habría tenido relación entre sí. Vivo en una situación bastante atípica que ha generado muchas dudas. Hoy habló sobre esto el director del nuevo hospital de Río Cuarto, además coordinador del COE regional. Tenemos la confirmación del paciente de la localidad vecina, como vos decís. Así que bueno, en este momento se está investigando la parte epidemiológica del paciente. Estuvo internado en un sanatorio privado de Río Cuarto. Vino ya derivado con una enfermedad de base. Era un paciente con morbil mortalidad alta. Se le realizó el tratamiento en el sanatorio y falleció. En este momento nuestro equipo de epidemiología del hospital está viajando a Maquena para realizar todos los controles y los hisopados pertinentes a los contactos directos del paciente positivo. Doctor, ¿y complica la situación? ¿Ha habido de cuenta que los tres casos, incluida esta persona fallecida, son independientes uno del otro? Está todo en investigación epidemiológica, es muy reciente la confirmación de estos tres casos. Así que como repito, ahora salieron dos equipos nuestros a realizar los hisopados. Está comandado por la doctora Aranis, que es la infectora del hospital. Por lo tanto vamos a realizar aproximadamente entre 50 y 60 hisopados en la ciudad de Vicuña Maquena. Y bueno, obviamente quisiera seguir todo el cuadro, ¿no? Doctor Pepe, ¿el caso de esta persona fallecida murió por coronavirus, por otra patología? Y en el caso que haya sido por coronavirus, ¿se toma alguna medida en el sanatorio que estuvo aquí internado? Bueno, es un paciente, como repito, con una morbi-mortalidad importante, con un cuadro pulmonar, que ya venía evolucionado. Por lo tanto, obviamente que todos los factores se suman. Y no sé qué otra cosa me preguntaste. ¿Y si van a hacer algún hisopado, el sanatorio, el delito de interno? Por supuesto que se va a seguir toda la trazabilidad, seguramente, en el sanatorio y con la familia del paciente. Bueno, estamos en contacto con el intendente de la localidad de Vicuña Maquena. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, atentos a la situación allí en Vicuña Maquena, que en pocas horas ha cambiado su realidad, ¿no? ¿Cómo se encuentra ahora la localidad? ¿Cuál es la información a esta hora? Bueno, como estaba viendo en el noticiero, la información del doctor Pepe con un caso de un masculino fallecido en el día lunes. Y, bueno, estamos en el día de ayer, trabajamos con todos los contactos estrechos de esa persona, de los familiares, de los cuales hicimos hasta noche a las 12 de la noche, 30 hisopados. Y, bueno, y en contacto permanente con el COE regional, con el doctor Pepe y todo el equipo del COE. Hoy tenemos la doctora, como dijimos recién, la doctora María Beatriz Escopa, la doctora Valeria Lanís, y la doctora Felicitas Durán, que están en el equipo de infectología trabajando en estos momentos con nosotros para poder cerrar y ir cerrando estos casos que tenemos de COVID en Vicuña Maquena, ¿no? Ahora, ¿cuántos casos tienen en total, Intendente? Tenemos una persona, dos personas de sexo femenino, que dieron ayer también, una de ellas nos informaron por un bioquímico privado, que se había hecho el testeo derivado de un médico privado, y se había hecho el testeo, y le dio ayer a las 20 y 30 positivo, se había hecho el hisopado, y un transportista, que este caso es un caso asintomático, porque fue para poder trasladarse a otra provincia, hacerse el hisopado para llevar el certificado de hisopado dentro de las 24 horas, y ese transportista también le dio positivo. Ahora, ¿serían entonces cuatro casos en total, contando el de esta persona fallecida? Exactamente. Ahora, le pregunto, Intendente, ¿han podido... ¿Han podido avanzar en la trazabilidad o en los lugares donde pudieron haberse contagiado estas personas? Sobre todo estoy pensando en el caso de esta persona de 80 años, que estuvo internada aquí en Río Cuarto. ¿Cuál es la sospecha? ¿Se pudo haber contagiado en Vicuña Maquena? ¿Se contagió aquí en el sanatorio donde estuvo internado? Bueno, eso va a ser, hasta que no tengamos los hisopados también, de estos 30 contactos estrechos, va a ser difícil de saberlo, porque también, como podría haberse contagiado acá, se puede haber contagiado en el nosocomio de la ciudad de Río Cuarto. Pero bueno, más allá de eso, se ha trabajado para poder contener y realmente llegar al foco con rapidez y en contacto permanente con el COE regional. Y hoy podemos decir que estamos trabajando en todos los contactos estrechos de las otras personas infectadas, y donde estamos descubriendo algunos contactos que han estado entre sí. Así que eso nos da también en esto de poder llegar más rápido, de poder ganarle al virus y poder llegar con todos los hisopados en el día de hoy, que vamos a estar haciendo arriba de 60 hisopados, para también llevar tranquilidad a la gente y a la población, de que podamos mucho más rápido llegar a cerrar esto. Por último, Intendente, ¿evalúa algún tipo de medida en particular mientras avanza la investigación para ver si hay más contagios en la localidad? Sí, desde ayer que ya estamos, hemos informado del COE regional, informamos al COE central. El director Pepe ayer se puso a disposición del municipio para hablar al COE, y esta mañana comunicación directa con el ministro de Gobierno, donde vamos a estar trabajando en todas las actividades que estaríamos desarrollándose en la localidad, cómo vamos a proseguir. Pero bueno, van a ser 72 horas de mucha incertidumbre y que vamos a llevar tranquilidad a la población, de que las cosas se están haciendo con responsabilidad, seriedad, para poder llegar mucho, como dije recién, mucho más rápido a poder contener la expansión del virus. Bien, Intendente, gracias por estos minutos con Telediario. No, muchas gracias. Bueno, allí está la palabra del Intendente de Vicuña Maquena, que nos cuenta sobre la investigación. Claro, hay muchas dudas porque Vicuña Maquena se pensaba, se creía como una zona blanca, y en pocas horas han pasado ya a contar cuatro casos, entre ellos el de esta persona fallecida, cuyo caso está en particular investigación para saber cómo se contagió, si fue en Vicuña Maquena, que se presuponía como una zona blanca, o si fue en un sanatorio de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, son cuestiones que tendrán que explicar desde el COE regional, de acuerdo a la investigación que lleven adelante.